Música En el campamento, la salada yo dejé, lo que adoré A una linda paisanita que con amor recordaré A un conservo de sus labios el dulzón y su candor Porque su linda boquita prendió en mi alma luz de amor Nunca jamás amaré como te amé Te llevo tan profundo que en este mundo no podré vivir sin ti Vivir sin ti jamás conseguiré Y en ese campamento mi juramento sellaré Música Recuerdo aquel florido naranjá donde canté Y que en este ay si divino un beso grande te robé Y de las aguas de aquel puro maranjá que refrescó Tus mejillas rosagantes que el sol radiante lastimó Nunca jamás amaré como te amé Te llevo tan profundo que en este mundo no podré Vivir sin ti, vivir sin ti Vivir sin ti jamás conseguiré Y en ese campamento mi juramento sellaré Viver sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti Voy sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti Voy sin tivedad Y en ese campamento mi juramento se sacó Y en ese campamento mi juramento se sacó